¡Ey! ¿Qué? ¡Me da un Eevee! Os juro que no lo sabía, ¿eh? Os juro de verdad que no sabía que me daba un Eevee. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ojo cuidado! ¡Ojo cuidado! ¡Me da un Eevee! A ver. A ver, vamos a tener que ir pensando en quitar algún Pokémon del equipo, ¿vale? Porque tenemos por aquí un Probopass, un Probopass no, un Nosepass, que puede ser muy interesante. Tenemos un Togepi, que puede ser un Togekiss también bastante interesante. Y ahora nos van a dar un Eevee. Hay que ir pensando seriamente en hacer algo, un cambio en el equipo. De momento no lo voy a hacer. De momento no lo voy a hacer, pero bueno. Lo que está claro es que vamos a tener sustitutos en el caso de que muera alguno de los Pokémon. ¿Quiero este Pokémon? Sí, sí lo quiero. ¿Quién sabe cuántos Eevees habrán tenido a lo largo de los años? Ay, perdón, esto ni te va, ni te viene, no sé qué. Creo que se lo ha dado Bill, ¿no? Sí, se lo ha hablado Bill. Vale. ¿Cómo llamamos a este Eevee? No sé cómo llamar a este Eevee. No sé cómo llamarlo. Eevee, ¿cómo te llamo? Crack. Te voy a llamar Crack. Sí, la originalidad destaca por su ausencia, como veis. A ver, ya sabéis que tenéis en los comentarios si queréis que él ponga algún bote a los Pokémon. Bueno, bueno, de momento Eevee, creo que me lo dan al nivel 25, se va a quedar en el PC de momento. Vamos a ver un momento los ataques que tiene y todo eso. Pero vaya, bastante interesante que me den un Eevee aquí de gratis, ¿eh? No tenía ni idea de que me daban a Eevee. Al 20, ¿no? Al 25. Me lo dan con placaje refuerzo ataque arena gruñido. Nada. No, no tiene buenos ataques ni nada. ¿Podría ser interesante Eevee? Realmente sí. Por ejemplo, tener un tipo fuego en el equipo, o tener un Flareon, puede ser interesante. Pero de momento no vamos a hacer nada. Eh, ¿a qué? Porque un Pokémon de tipo fuego que podamos capturar aquí en el juego, realmente no me suena a ninguno, ¿eh? Sinceramente, no me suena a que podamos capturar ningún Pokémon de tipo fuego. Por ejemplo, para la séptima medalla, o para la sexta incluso, ¿no? Tipo acero. Puede ser muy útil. Eh, ya veremos. Bueno, para la sexta medalla seguramente tenga ya Torterra, que es tipo tierra. No creo que tenga problema con eso. Eh, por aquí por ciudad corazón, pues sinceramente creo que no dan nada. Vamos a entrar aquí a ver si me dan algo. Pero yo diría que no me dan nada, ¿no? Eh, yo diría que no, ¿eh? Yo diría que aquí ya no me dan ningún objeto, ni me dan nada. Se puede subir. Me da mucha pereza. Si me dan algo, pues me lo pierdo. No creo que sea nada importante. Y ahora nos vamos a enfrentar a Dark. Porque sí, hay un combate contra Dark aquí ahora. Este hombre nos daba el huevo de Togepi en Diamante y Perla. Pero aquí en Platino veis que nos lo da... Bueno, nos lo dio Cintia, ¿no? Si dejas a dos Pokémon en la guardería a veces se encuentran huevos. O al menos cosas que parecen huevos. Me pregunto qué será de mi amigo el profesorel. Siempre fue muy callado. Nunca ha llamado demasiado la atención. Pues bueno, si tú lo dices, pues... Pues no llamaría la atención. Hombre Dark, ¿qué tal? Eh, por fin. Sí que te haces esperar, Espectre. Veamos cuánto hemos avanzado aquí y ahora. ¿De qué te asombra? Al entrenar Pokémon siempre hay que estar listo para combatir. Así que nada de protestas. ¡Empecemos! Pues vamos allá. Combate contra Dark. Eh... Salgo con Serge, que tiene la intimidación. No sé si me sale con esta rabia. Seguramente me salga con esta rabia, ¿no? Efectivamente sale con esta rabia al 25, ¿eh? Eh... Doble intimidación. Vamos a cambiar a Cerviño, lógicamente. Tipo eléctrico. Va a aguantar cualquier golpe... Si me hace ataque al o algo así, ¿no? Otra intimidación, por cierto. Y hace doble equipo. No, no toques los huevos con doble equipo. No toques los huevos con doble equipo. No falles la chispa. No falles la chispa. Como falles la chispa vamos a tener un problema, ¿eh? Va a meter otro doble equipo, ¿verdad? Cerviño, no falles la chispa, ¿vale? Cerviño, dale la chispa. Vale. Dos chispas falladas, ya. Y lleva tres doble equipos metidos, ¿eh? Ataque rápido. Me quita lo que me quita. Lleva dos intimidaciones encima. Chispa. Me ha tocado de un golpe. Me ha tocado de un golpe porque si no... Eh... Se puede liar, se puede liar, se puede liar. Vale, fuera. ¡Uf! Estarabia con doble equipo es un problema. Estarabia con el doble equipo era un problema. Pero de todas formas llevaba dos intimidaciones encima. Y en algún momento iba a fallar un golpe. Nacho sube al 22. Perfecto. Intenta prender a Mago. ¿Qué hace Mago? Permite golpear enemigos que usan protección o detección y anula dichos movimientos. Eh... Medita para potenciar el ataque. Quizá le podría quitar meditación. Eh... Poder oculto no se lo quiero quitar. Eh... No, poder oculto se lo quiero dejar. Detección también, confusión, por supuesto que sí. Pero vamos a ese Mago, le voy a quitar meditación. Le voy a quitar meditación. ¡Buizel! Podemos seguir. Sí, podemos seguir con Cerviño. Vamos con Chispa. Hace pistola de agua. A ver... No me quita mucho, no me quita... 15 PS, eh. No te creas. Chispa va a matar a Wizzel, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 por supuesto. Vale. ¿Qué más tiene? Tiene que tener un Monferno. Y otro Pokémon más. Monferno. Aquí está Monferno. Podemos ir con Sers. Lo intimidamos. Y además es tipo agua volador. No debería tener nada para hacerme. O podemos ir con Nacho o con Valen. Que... Valen muere. Valen le puede hacer tanto Hidropulso como Confusión. Y Nacho le puede hacer Confusión. Pero creo que es mejor sacar a Sers que tiene la Intimidación. Este Yara 2 me está encantando, de verdad. Nivel 27. ¿Tenemos una Furia Dragón? ¿Vamos a tirar de Furia Dragón? No creo que muere de 1, pero sí de 2. Roda del Fuego no me quita nada. Furia Dragón le quita mitad de la vida. Y otra Furia Dragón le quita la otra mitad. Vale, pues perfecto. Y el último Pokémon es un Roselia. Roselia, Roselia. Podemos ir con... Podemos ir con Nacho, yo creo, ¿no? Roselia, ¿qué nivel está? Nivel 23. Yo creo que no podemos hacer Confusión. No me Paralices. No me Paraliza. Y la Confusión le va a quitar más de la mitad de la vida, ¿verdad? Hostias. No, no le ha quitado una mierda. Vale, vamos a ver. Vamos a seguir igualmente. ¿Me va a agotar? Vamos a ver lo que me quita el megagotar. Espero que no me quita mucho, ¿eh? Espero que no me quite mucho. ¿Este Roselia me va a tocar los huevos o qué? Me va a tocar los huevos. Le quito más o menos la mitad de la vida. Vamos a cambiar a Sers. Sers al final es la clave, tío. Este Yarados es increíble. Entrenadoras. Este Pokémon se va a poner pesado, ¿verdad? Furia Dragón. Ya está. ¡Fuera Roselia! Pues ahí está. Vencemos a Dark. Qué pesado, de verdad. Es que, tío, más pesado. Pero bueno, ya está vencido. Y Sers es clave, tío. Me encanta Yarados. Me encanta Yarados, de verdad. Nunca había tenido Yarados desde que era Magikarp, ¿vale? Desde ser un Magikarp. Ya dije que había usado Yarados rojo en Pokémon oro, pero nunca un Yarados así como este. ¿Qué? ¿He vuelto a perder? Sí. Pues eso demuestra que mi gran estrategia no es tan infalible. Hombre, la estrategia del Estrabia es buena. No te lo voy a negar. Pero en algún momento te voy a golpear y además llevaba ya dos intimidaciones encima. También lo he jugado yo bien eso. Oye, Spectre, ¿recuerdas lo que te dije antes? Asegúrate de que todos tus ataques den en el blanco. Evita todo ataque enemigo. De ahí la estrategia de Estrabia, ¿no, crack? Pensaba que era una estrategia brutal, pero no acaba de funcionar. Supongo que me toca darlo todo para fortalecer un pelín más mi equipo. En fin, me lo aspiro a Pueblo Sosiego. Nos vemos, Spectre. La próxima vez vas a flipar cuando veas lo fuerte que me he hecho. Vale, voy a curar. Sí, voy a ir a curar, ¿vale? Voy a ir a curar porque Nacho está flojito y quiero usarlo hoy, ¿vale? Quiero subirlo un poco de nivel. Así que vamos a subir. Y ya he estado mirando el siguiente gimnasio, el de Ciudad Rocabelo. Y está el 32, ¿vale? Está el 32, así que tenemos bastante margen todavía. De hecho, me tocará levelear fuera de cámara. Aunque tenemos varias rutas ahora, ¿eh? Tenemos varias rutas con muchos entrenadores. Así que puede que ni siquiera me haga falta levelear. Y además creo que antes de la medalla tenemos un evento contra el Equipo Galaxia. O eso es justo cuando salimos del gimnasio. No recuerdo. Vale, vamos a ir para la ruta de abajo. Y nada más. Nada más. Vamos a ir enfrentándonos ahora a todos los entrenadores que salgan por aquí. Y vamos a capturar un Pokémon de ruta. ¿Qué Pokémon salen en esta ruta? Pues no tengo ni idea. Ruta 209. No tengo ni idea de los Pokémon que pueden salir aquí. No tengo ni la más remota idea. Así que vamos a meternos en la hierba alta. Nada. Gracias. Pues no ha salido ningún Pokémon. Super Ball. Debería haber comprado Super, ¿no? Debería haber comprado Super Balls, ¿eh? Debería haber comprado Super Balls. Creo que no he comprado nada. Tengo tres. De las que me he ido encontrando. Vale, primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un... Ralts. Otra vez. Otra vez Ralts. Por favor, no me la líes otra vez, Ralts. A ver. Es que no me queda otra opción que jugar, me da. Es que, a ver. Ultra Balls no me puedo comprar. Lo mejor que tengo es solo Super. Es tirarle una Super Ball y que se capture. A lo mejor ahora hace doble equipo. Cosa que me vendría muy bien, no lo sé. Uno. Dos. Tres. ¡Sí! Ahí está, tío. Ahí está, Ralts. Venga, bien. Bien, joder. Se nos escapó una vez, pero no dos. No dos, Ralts. No te escapas dos veces. Crack. Madre mía. Pokémon sensible, sí. Muy bien. A ver, Ralts. Puede ser un Gardevoir o puede ser un Galeid. Pero, claro. Gardevoir es tipo Psíquico. Tenemos a Nacho. Tenemos a Valen, que incluso tiene ataques tipo Psíquico. Y si es un Galeid. Psíquico lucha. Es como Nacho. Igual. De todas formas, lo vamos a guardar. Lógicamente, un Galeid es mejor que Medicham. Yo creo que un Galeid es mejor que Medicham. No lo sé. Tendría que comprobarlo, pero... Yo diría que sí. Lo vamos a llamar segundo. Porque lo hemos capturado a la segunda, ¿vale? La primera vez se nos escapó. Vale, pues no hace falta ir a por... A por... A por Pokémon ni a por nada. Y vamos a poner ahora a Cerviño. Porque este es un pescador. Y va a tener Pokémon de tipo agua, lógicamente, ¿no? Esta caña... Ah, no. Ah, vale. Nos da la caña buena. Vale, perfecto. Vale, gracias. Pues da igual. Vamos a dejar a Cerviño de primeras. No, no, no. Joder. Le he dicho que me enseñan a pescar. No, 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 no. No me enseñes. No me enseñes. Ya sé pescar. Ya sé pescar. Vale. Gracias. Hola, ¿qué tal? Deja que vea cuánto mejorado tu equipo Pokémon. Me lo pregunto como si ya hubiese yo luchado contra este hombre. No me suena. Mordisco. No me ha dado mordiscos, pero sí de dos. ¿Qué más tiene ese Mudeu? Es tontería. Eevee. Contra Eevee. Podríamos ir con... Sí, podríamos ir con Karim. Podríamos ir con Karim y tirar un poco de Tornado. Tiene gruñido. Me da igual. El Tornado va por especial. Haz ataque a Arena. No falla ese Tornado. No lo falla. Se queda un PS. Y ya está. Ido y fuera. He sacado a Karim porque sabía que no tenía nada que hacerme. Bonsley, tipo roca. Vamos con José Ángeles, tío. Está ahí un poco desaparecido, ¿no? Está quedando un poco en el olvido. Ha aprendido hoja afilada. Se ha quedado un poco de salud. Vamos con absorber. Y... Bueno. No hacía falta recuperarme, pero bueno. Pichu es el último. Vamos a continuar. Y vamos a meterle una hoja afilada. Y este Pichu va a morir. Si no se golpea a sí mismo, no se golpea a sí mismo. Perfecto. Pues ya está. Eh... No sé si yo me he enfrentado a este en algún momento. Es evidente que quieres mucho a tu equipo, Pokémon. Ha dicho. Vamos a ver cuánto ha mejorado tu equipo. Pero cuánto ha mejorado respecto a qué. No lo sé. Corre por la mañana. Yo sí, todos los días. Yo no quiero... Tengo que empezar a correr, la verdad. Tengo que empezar. Algún día empezaré. Algún día. Algún día. La semana que viene. La semana que viene seguramente empiece. Me hace falta. Tengo que volver al gimnasio también, ¿eh? Es necesario que vuelva. Bueno, vamos a continuar por aquí. Combate doble. No sé si es obligatorio, ¿eh? No sé si es obligatorio, pero vamos a salir igualmente. Cervinho Ser. Yo creo que es una buena combinación. La doble intimidación. Venga. Vamos con la doble intimidación. Espero que no tenga un poco más de tipo eléctrico. Porque me jodería bastante. Vamos a ver qué tienen. Vamos a ver qué tienen estas dos. Mime Jr. y Bonsley. Vale. Le hemos metido doble intimidación. Vamos a ver. El mordisco va a matar a Mime Jr. Y voy a cambiar a Ser. Porque ese Bonsley tipo roca puede hacerme daño. Vamos con José Ángel. Vale. El mordisco revienta a Mime Jr. Era evidente. Y ese Bonsley lanza rocas a Cervinho. Joder. Si lo llegas a ver, no cambio. Vamos con Chispa y... Con hoja afilada. Vale. Ahí está la garra rápida. Que no lo mata. Pero esa Chispa, sí. Vale. Era un combate fácil. Combate fácil. Nacho, ¿cuánto va ya de nivel? Nivel 23. Vamos a dejarle todavía el repartir experiencia. Y esto es un Pikachu. Esto, bueno. Es una niña, ¿no? Disfrazada de Pikachu. Hola, hola. Soy un Pokémon. Sí, seguro. Sí, era evidente que iba a tener un Pikachu, un Pikachu o algo. Vamos con hoja afilada y... Fuera, Pikachu. Vale. Vaya tontería de combate. Como digo, por aquí había muchos combates. Y lo estamos viendo, vaya. Hola, ¿qué tal? Joder, Legolas. Joder con Legolas, chaval. Madre mía, me ha visto desde lejísimos. Budeo. Vamos con Mordisco. No ha muerto uno, pero sí va a morir de dos. Ahí está la garra rápida. De todas formas, creo que éramos más rápidos, ¿eh? Clefa. Clefa, 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 tipo normal. Me gustaría que Nacho aprendiese algún ataque tipo lucha, tío. No sé cuándo lo va a aprender. Clefa, tipo normal. Vamos con Karim. No me puede hacer nada. Casi seguro no me va a poder hacer nada. Vamos con Tornado. Ah, sí, me puede dormir. Qué bien. Ah, me duerme y me confunde. Madre mía. Pero, pero bueno, pero qué es esto. Voy a seguir porque creo que no tiene nada para hacerme. Se golpea a sí mismo. Deja de golpear a ti mismo. Copión. Usa Tornado. No me quita nada. Pierde la confusión. Me voy a hacer Tornado y fuera Clefa. Miami Junior. Podría seguir. O podría cambiar. Vamos a cambiar a José Ángel, tío. Que se está quedando atrás el nivel. Que Cersei y Cerviño tienen más. Vamos con Bordisco. La garra rápida ahí haciendo acto de presencia. Y ahora un Eevee. Un Eevee que va a morir. Va a morir de una hoja afilada. Sí, golpe crítico. Perfecto. Se queda ya ahí casi al 25. Vale. Quiero usar a Valen, tío. Lo he usado en todos los episodios. Tú tampoco luchas. Ayer iba yo corriendo cuando empecé a seguirme un poco como salvaje. Me entró tanto miedo que casi volaba. Joder. Madre mía. Aquí podemos hacer... Aquí podemos conseguir a Espíriton. Vale. Esa es la torre sagrada. Parece ser muy antigua. Aquí hay que hacer lo del subsuelo. Lo del subsuelo, lógicamente, en un emulador, no se puede hacer. Entonces. ¿Cómo podría hacer para que me saliese Espíriton? No sé si hay algún modo de conseguir a Espíriton en el emulador, tío. Hay que hacerlo del subsuelo. Pero del subsuelo, no sé yo si se puede hacerlo aquí en el emulador. Igual sí, ¿eh? Igual sí puedo hacerlo. Tendría que comprobarlo eso. Aquí está... Era evidente que había algo. Polvo estelar. Esta ruta es la misma, ¿no? Esto es todo la misma ruta, ¿no? Ruta 209. Bueno, voy a pensar que sí. Vamos a subir por aquí. Nos vamos a enfrentar a esta de ahí. Ahí está la torre... ¿La torre qué? ¿Cómo se llamaba? Bueno, ahí hay una torre. Ahí hay una torre donde salen gaslis y eso. Y puede ser interesante. Ponita. A ver, Ponita me va a hacer un ataque de tipo fuego. Vamos a cambiar a Sers. Vamos a cambiar a Sers. Lo intimidamos. Si me hace una rueda de fuego, le bajamos el ataque. Me hace pisotón. Ah, pues no. No me hace ataque de tipo fuego. Vamos con... Vamos con Furia Dragón. Y vamos con otra Furia Dragón. Furia Dragón está... Está OP hasta... Hasta el mid-game. Más o menos, ¿no? Durante el mid-game. Después ya aflojea un poco, pero... Durante este tramo, hasta la... Cuarta, quinta medalla incluso... La Furia Dragón va a ser bastante útil. Eh, Staravia me da igual. Me intimida, me da igual, güey. Es que Staravia tiene que tocar los huevos. ¡Huye ahora! ¡Huye ahora! ¡Déjame escapar ahora! ¿No? Madre mía, y encima no me da nada de experiencia, tío. Vale, aquí hay un objeto. Aquí hay un objeto, vamos a pillarlo. Eh, aquí hay que hacer... Ojo, la jugada... Espérate, espérate. Hay que activarla... Vale. ¡Ojo! Vale, ya está. Y es... Calcio. Joder. Tienes que hacer ahí el... El truco para nada, tío. Madre mía. Vamos a ir por aquí. ¿Otro Staravia? ¡No! Un Ralts. Bueno, ya no me voy a quejar de los Ralts, ¿vale? He capturado uno. A ver, tenemos ahí un combate doble. Y la torre perdida es esta, vale. En la torre perdida descansan los Pokémon que no están entre nosotros. Vamos a ir a curar, yo creo. Podría hacer el combate doble, ¿no? Sí, el combate doble sí lo voy a hacer. Vamos con Cerviño de Serves. La doble intimidación esa... La veo muy clave para los combates dobles. Vale, hola, ¿qué tal? Hola. No quiero que me molestes cuando estoy con Zoe. ¿Perdón? ¿Quieres combatir conmigo? Vale, pero solo si me ayuda Hugo. Pues nada, un dos para uno. Era evidente. ¿Tenéis dos Pokémon únicamente, verdad? Sí, gracias. ¡Wuizel y Buneri! Vale. No debería haber ningún problema. Y además le hemos metido doble intimidación a cada uno, así que... Imaginaos. Vamos con Chispa y vamos con Mordisco. No lo he matado de Mordisco. Pero bueno, no pasa nada. ¡Wuizel muere! Y ahora va a morir Buneri. Vale, un combate bastante facilito, ¿no? Pues bien, vamos a curar al Pueblo Sosiego. Pueblo Sosiego donde tenemos la guardería y todo eso, pero ya sabéis que no la vamos a utilizar. ¿Y qué pasa aquí? Hostia, me has asustado. No hay combate ni nada, ¿no? ¡Yupi! ¿Qué pasa? ¡Eh, espectre! Hostia, me he equivocado. Tengo algo chulísimo, te dejo que lo veas. Pero solo porque eres tú, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué significa esto? Conseguí serios, pero se me olvidó ponerlos. Ah, vale, ya sé por qué. Es porque estaban las ruinas. Las ruinas de aquí son una pasada, tienes que verlas. Encontré una máquina oculta y todo, con el movimiento de despejar. En fin, ya lucharemos otro día. Hasta otra. Venga. Hasta luego, crack. Vamos a ir a curar y yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Ya intentaremos capturar mañana la torre perdida. Y no sé, investigaremos la torre perdida, pero no sé si hay algo que ver ahí. Quizá hay objetos y eso. Y podemos entrenar un poco. También tendremos que ver las ruinas para conseguir la máquina oculta a despejar. Y poco más. Espero que os haya gustado este episodio, como he dicho. Aquí estáis viendo el equipo cómo ha quedado. No ha estado mal. La ha hecho subido ya al 24. Se pone más o menos al nivel del resto del equipo. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.